¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager en lo que viene siendo la última, ultimísima carrera de esta temporada que se había alargado una carrera más, la decimoprimera, con un circuito totalmente nuevo en el que a priori decían que íbamos nosotros a salir beneficiados, cosas que bueno, que realmente es técnicamente imposible. Igualmente, vamos a verlo, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Lo primero de todo, vamos a repasar. Ah, pues mira, pues solamente tenemos que cambiar a uno. Después de dos carreras sin haberlos cambiado, solamente tenemos que seguir cambiando a uno. ¿Y por qué bueno? Tenía más probabilidad de fallos al final. Ah, vale, vale, sí, sí. No, 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 este es el Califa, el Califa también, 51, vale, sí, 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 sí. 7-11. 7-11. 9-10. Este. Aunque este también ya ha tenido su par de fallos, ¿eh? Y 12-11. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Está todo bastante bien, ¿no? 11-10, 12-10, 9-11, 10-10, 12-11. La verdad es que tenemos un pedazo de equipazo, ¿no? Este no sirve para nada. Este rechazamos. Este tampoco sirve para nada. Este lo rechazamos. Este está... Nah. Y este 6... Yo creo es... Yo creo que es que podríamos poner ya el escalafón... Podríamos intentarlo poner un pelín más alto. Este nos lo vamos a quedar por si las moscas... Este nos lo vamos a quedar por el 11-10. Pero este sí lo vamos a rechazar. Vamos a ir viendo a ver cuáles nos vienen porque yo creo que ya podemos ir pidiendo cosillas mejores. Bueno, esto nada que ver. 12 horas para que se repare el coche. La entrevista... Dice una pregunta sencilla, por favor. ¿Cuál de tus pilotos es mejor? Inés Santana. ¿Ya está? Pues muy bien. Por revisión de los boxers... Sin errores. Muy bien. Fue... Fue muy necesario. En esta carrera fue muy necesario. Vamos a... Arreglar el coche. Que ya el coche, en verdad, es que esto ya da lo mismo. Esto ya da lo mismo. Lo que pasa es que no podemos diseñar una pieza. Es que... Ya para qué, ¿no? Patrocinadores. Esto sí es importante. A ver, el patrocinador precisamente... Uy, decimocuarto. Eh... 150. Me estás dando muy poco, eh. Me estás dando muy poco. Para precisamente eso de ser decimocuarto me vas a dar... No, no merece tanto la pena. Vamos a ver. Coche reparado. Los ojeadores están totalmente activos. Muy bien. Vamos a continuar. Problema, ya verás tú. A ver. Dice... Cristiano de Oeste está... Siendo una auténtica pesadilla. No solo me pone a parir cuando habla con la prensa. También dice que no tengo nivel para correr en este campeonato. Anda que entre argentinos no se queda la cosa, ¿no? Trabajadora. O agresiva. Trabajadora. Yo creo que... Yo creo que trabajadora va a ser una mejor... Es que me tendrían que poner aquí cuál es la consecuencia de cada uno para yo luego elegirla. Aquí solamente me das la opción... ¿Cómo podríamos decir? Lo que viene siendo la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, pues luego voy a tener la... La esa, pero claro, me interesaría... Me interesaría mucho más saber... ¿Qué es lo beneficio de dicho? Agresividad me imagino que va a ser... Más imprudente y mejor en... En adelantamientos y demás. Pero aquí trabajadora, venga, trabajadora. Venga, trabajadora. Venga, trabajadora, venga. Continuamos. Finalización de los seguimientos. Ya, ¿para qué vamos a seguir ojeando? Ya cuando se pare esto, me da ojeadores. Muy bien. ¿Problemas con el piloto? Esto ya está. Dirígite... A ver. Ya has terminado mi informe. Averigua todo sobre lo necesario sobre Gaspar Fuentes. Gaspar Fuentes... Sí, está el informe. ¿Este quién es? ¿Habéis visto el nuevo peinado de Juan Lajaja? Nuevo look. Comercialidad más 5%. Vale, vale. Que lo mucho por ti. Informe de ojeadores. Informe de ojeadores. Se ha completado el trabajo de fiabilidad. Y hasta el momento... Tacatran, tacatran. Vale, muy bien. Los ojeadores como ya están aquí. Gaspar Fuentes... ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Nada, ¿no? Poco correspondido, ¿no? Vale, perfecto. Goa. No he interesado. Gabriela. No he interesado. ¿Verdad que no? No. Muy bien. Entonces... Vamos a poner... Este que es de 28... No me ha dejado a nadie, ¿no? 28... 34... 29... 29 y 26. Hal Wilson. Y ya está. ¿Cuánto falta? 10. 10 días para la carrera. 10 días para la última carrera. Fuera. Seguimos. Seguimos. Podríamos pedir dinero a lo mejor... No. Ya hicimos la acción en este... Ya. ya, correo actualización, si dice que estamos muy bien, informe de la carrera velocidad máxima, podemos trabajar un poco la velocidad punta del coche un nuevo motor si tenemos el mejor que podemos daros aparte lo del tema de las sedes que esto es si, que podríamos mejorarlo pero no tenemos pasta y ya te digo, antes de mejorarlo prefiero mejorar el mejora de edificios el centro de diseño para el año que viene, esto va a ser lo mejor esto va a ser lo que vamos a tener que hacer en cuanto nos recuperamos económicamente continuamos ostras espérate patrocinadores tenemos que aceptar esta, tío, al final no ha salido ninguna otra mejor vaya vaya porquería vaya porquería pero bueno, a ver estamos sexto, séptimo, séptimo podemos, podemos seguir intentando este noveno sabes por qué ahora ya si que pica ahora ya si dicen mira, me lo quiero asegurar por lo menos me gano 150.000 bueno, no me bueno, ya me entendéis de aquí todo está bien es que del coche el coche es que por mucho que nosotros quisiéramos diseñar una pieza un motor mejor es que no podríamos tener un un mejor motor porque eficiencia vale después tiempo de fabricación más dos días tracatara tracatara vale, pero luego aquí es donde está el problema porque aquí me están metiendo nivel de riesgo es lo que me interesa y luego más coste por quitar es decir, es que realmente no no me interesa no me interesa esto no me interesa para nada vale, pues entonces nada es que esto es imposible que mejoremos absolutamente nada ahí teníamos azul azul verde a ver, este a lo mejor si se podría mejorar pero yo creo que es porque esto es la clasificación y aquí le estábamos metiendo riesgo y luego esto también con neumáticos de lluvia entonces al final se ha quedado en verde por eso mismo bueno, ya está que no podía que el coche que tenemos actualmente es el mejor que podríamos tener así que por lo menos en esta temporada así que venga nos vamos a Dubái y se han puesto de obras no sé si lo estaréis escuchando ostras tío que circuito más chulo tío que circuito más chulo y que largo y que largo y que bonito vamos por supuesto vamos a hacer los entrenamientos y aparte aquí que tenemos que afinar bastante no, aquí es un todo es nuevo para nosotros así que vamos a intentar configurar el coche reglajes del coche mira ah bueno al final no utilizamos la pista entera no, no, no vale solamente utilizamos una parte ¿qué veo yo aquí en este en esta zona? aparte es que no me he dado cuenta de fijarme en lo que hacía falta y no lo tenemos por ahí no venga vamos a meter una carga altilla vale vamos a intentar meter más velocidad máxima y sobre sobreviraje y subviraje por ahí metemos los neumáticos blandos y a continuar y después esta se va a quedar intermedio para luego ver qué es lo mejor Anthony Anthony va a ir probando los medios vale perfecto venga vamos a continuar participamos en el entrenamiento paramos y los mandamos aquí a la calle vale a hacer vueltecitas a ver decimos a ver vamos a ver dice que no está demasiado contento un 71% pobre bueno y normal ¿por qué? no y el otro es que no sé cómo ha ido pero vamos a quitarle un poquito de carga vamos a quitarle un poquito de carga en bueno esto lo tendremos que modificar vamos a ponerle subviraje subviraje y aceleración que sea más corta vamos a ver si así tandas uno neumáticos sigue con los mismos salir a pista parece que hemos acertado bastante bien por abajo quedándose en una zona intermedia se ha quedado bastante bien lo cual al final esto lo tendremos que modificar a ver esto lo tendremos que modificar por aquí más o menos pero sin afectar ahí esto esta es la relación que yo quiero ¿vale? y normal tendremos que meterle más carga a ver pero sin afectar a todo lo demás espérate eh a y más o menos tandas seguimos con los neumáticos 25 segundazos tío vamos Maharran 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 estamos últimos eh muy bien Anthony ahí consiguiendo experiencia vale a ver a ver cómo han ido ahora los cambios para Maharran Maharran lo ha clavado el 93 no está nada mal eh excelente genial y bueno vale entonces como íbamos por aquí íbamos pobres lo que quieren es una carga baja vale yo diría que más o menos por aquí luego eh igualamos lo que ya teníamos para no perderlo y ese cambio yo diría que bastante bien vale vamos a dejarlo así a ver neumáticos ya le ponemos unos nuevos y yo diría de que saliera con todo mi con todo el poder ¿no? salir a pista bueno, bueno bueno, no perdón bueno, genial, genial ¿no? está ahí está ahí está ahí que no lo encuentra a ver ese cambio minúsculo no le ha afectado demasiado hagamos un pequeño cambio así y después del bueno no del normal al bueno por lo cual vamos a meterle un poquito más de carga y todo lo demás lo 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 dejamos así a ver cómo va neumáticos nuevos a darlo todo ya los dos muy mal no está nada bien a mí no me gusta que estemos novenos y decimoquintos no es buena no me parece bueno no, porque hemos empeorado yo creo que hemos empeorado 95 ¿no? al contrario pero a ver vale pero porque pero esto es solucionable vale vale porque le gustaba más hacia el otro lado vale el excelente estaba para el otro lado entonces ahí 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 tiene que estar ahí tiene que estar genial vamos a ponerle un pelín más ahí vamos a intentarlo otra vez 20 segundos venga sin entretenerse demasiado sí yo creo que le da tiempo por lo menos a dar una vuelta nada más una vuelta yo creo Anthony venga a ver tú cómo ha salido esto lo han empeorado 92 86 ¿por qué? porque aquí estaba en normal aquí estaba en bueno aquí estaba en bueno vale pero aquí estaba en bueno y aquí en normal y aquí en normal ¿qué significa eso? que aquí y ahí están los límites por lo cual bueno y genial tiene que estar vamos a dejarlo ahí después genial 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 y ahora lo que pasa es que lo hemos modificado un pelín vamos a dejarle esos cambios a lo mejor vamos a dejarle esos cambios y seguimos con las ruedas Anthony va a salir más rápido a ver tú ya tracatrán a darlo todo y tú también ya a darlo todo también en esta última vuelta novenos y decimos esto vamos no qué lástima no le ha dado tiempo yo creo que hacerlo nada genial genial excelente excelente bueno dice bueno ese bueno no me gusta demasiado pero bueno tampoco nos vamos a poner quisquilloso bueno en un principio tampoco tenemos muchas expectativas ¿no? para esta carrera Pepe Gamer a ver si gastamos más pastas en los coches si te dejas de jacupsis y helicópteros este hombre no me conoce a mí ni tengo jacupsis ni helicópteros y todo el dinero es decir estamos en en rojo precisamente por eso mismo ¿sabes? porque no podemos permitirnos nada y de Santana seguimos con nuestro con nuestra estrategia de reglajes de carrera super blandos y reglajes de carrera y menos tiempo en box configuración del vehículo reglajes no hemos quedado al final en un 95 venga va lo aceptamos unos neumáticos nuevos 7 vueltas estos son 16 vueltas son muchas 95 sí pero podemos solucionarlo ¿vale? porque si le ponemos este que estaba genial aquí si le ponemos un poquito de subviraje ¿no? sí aquí aquí estaba yo diría que ahí y después modificamos esto no esto no esto era vale vale yo creo yo creo que sí yo creo que con estos reglajes se va va a estar muy bien opciones de combustible 7 muy bien luego estrategia de piloto como va a ser yo creo que una una carrera muy 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 normalica ¿no? en el sentido de de que no va a haber ni lluvia ni nada Rusia a lo mejor si nos puede sorprender pero Dubai no entonces salimos sextos e intentando intentando marcar buen ritmo desde el principio de la carrera ooooy tío te has frenado tío en serio que te has frenado estaba intentando ahí adelantar y al final te adelantan a ti si es que eres eres lo que no hay Ana tío de verdad ay un poquillo más de huevo venga Ana venga ya hombre venga ya hombre te quedas siempre detrás del tío más lento tío y te empiezan a pasar por todos lados vaya porquería joder madre madre mía madre mía somos un colador tío Ana cierra nada pero es que vamos pero si nos pasan hasta por el exterior tío eso es lo que eso es lo que más me mosquea del juego porque realmente yo intento hacer cosas así mira por ejemplo ahí ha habido un tapón porque no te has acercado luego quieres adelantar por la izquierda o por la derecha ves por aquí por el interior coño bien si señor ahí muy bien vamos y es como que ella se mantiene como en la trazada no se quiere ir de la trazada ideal venga uy que bien que bien que te has tomado ahora Inés si señor ahora si ahora si Inés ahora si ahora si me estás demostrando que es lo que vale tú si señor lo sé lo sé lo sé que es muy elevado pero tú dale caña si más o menos para las vueltas que te quedan aguantan los neumáticos y entra estamos intentando hacer este coche este coche que nos adelanta tío bueno ahora mismo estaríamos en puntos de una posición un punto vamos me refiero a ver acabamos de pasar por meta acabamos de pasar por meta y ya tenemos una vuelta 37 por lo cual ya si nos vamos a meter con Inés Inés te vas a meter llegas con con 06 7 vueltas vamos a hacer 3 vueltas 3 paradas probabilidades baja y 10 segundos venga dale caña y la temperatura de esta no baja no baja no termina de bajar del todo no termina de bajar del todo por lo cual no sé qué hacer bueno tampoco me preocupa para las dos vueltas que le quedan también yo creo que le llega el neumático más que de sobra aún así no sé si bajarle un pelín más vamos Ana hay gente con problemas mecánicos mira precisamente el que se había metido con Ana tío pues que muerda el polvo tío que muerda el polvo sí señor muy bien luego nos encontramos con una decimocuarta Anthony que creo que puede aguantar creo que puede aguantar uy qué ha pasado ignoramos boxe tú sí tú sí pero a ver espérate espérate que yo esto lo estoy diciendo muy rápido cancelamos 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 ignoramos ignoramos continuamos continuamos a ver quién se le ha pegado Almeida vale dice abandonando el garaje por lo cual le tiene yo creo que quedar una vuelta queda una vuelta vale entonces eh estrategia va a ser la siguiente vamos a meter vamos a meter a quién vamos a meter a ver vamos a pensarlo vale es que normalmente cuando sale el sexticar luego lo que también pasa muchas veces es lo siguiente empezamos teniendo un desgaste de gasolina y demás que que no es bueno Anthony tiene que entrar pero creo que podríamos hacer una mejor estrategia si aguantamos una vuelta más porque tarda una vuelta en irse el coche y creo que le da tiempo a alcanzar al al resto de los pilotos e inclusive no consumiendo demasiado el coche entonces creo que lo ideal sería volver a meter a Inés Santana y en la siguiente vuelta en la siguiente ronda ya si meter a Anthony que Anthony va se está metiendo ahora es decir Anthony no se está metiendo ahora se va a colocar primera vale pero ahora lo voy a entender todo porque ahora si que me interesa meter a Anthony aunque ella se quede última aunque ella se quede última pero va a tener mejor ruedas mejor ruedas va a tener una vuelta más tanto de ruedas como de neumáticos perdona ruedas de neumáticos de ruedas y de gasolina combustible igualmente es que van a tener todos que hacer una parada más todavía vale pues tampoco era para un sofisticar tampoco era para un sofisticar el caso es ese sabes que ya estamos aquí gente que está consumiendo porque queda una vuelta nosotros estamos yendo detrás del coche de seguridad entonces ellos van a tener una vuelta menos de todo y nosotros nos vamos a quedar vamos a salir de los últimos los dos nuestros pero bueno ahí es donde nos vamos a sentir cómodos verdad verdaderamente aquí es donde nosotros nos vamos a sentir cómodos nosotros entramos en box y dice ya se está yendo hacia hacia el garaje ándale ándale que tampoco no tampoco hemos salido último tampoco hemos salido último tampoco hemos salido último hemos salido décimo tercero muy bien y es lo que estamos diciendo nosotros intentando no consumir nada mientras los otros ya están consumiendo gasolina y demás nosotros no estamos consumiendo nada y tenemos los neumáticos más frescos de todo ahora sí es verdad que se está degradando muchísimo menos los super blandos que los blandos los blandos les veo el quesito más comido estaría bien que empezáramos a calentar ruedas no es que no quiero no quiero no quiero consumir quiero que luego sea en la en la propia carrera que los vayamos calentando si hace falta o mira cuando ya vayamos por aquí venga va cuando vayamos por aquí ya empezamos a calentar rueda venga vamos anthony no sé si meterte caña desde el principio eh vamos vamos si veo que va a empezar a decaer anthony te pongo a tu ritmo normal sabes yo creo yo creo que pueden aguantar los dos coches al máximo vamos anthony muy bien ahí bueno casi vamos vamos eh ¿Qué ha pasado ahí, Anthony? Pues mira, Anthony Ya va a ponerse una estrategia más normalica Ya está Ay, ay, ay Deja pasar a Santana Que sí que va a tope Por favor El motor está haciendo un extraño, no me jodas Aguanta, aguanta Aguanta, esas seis vueltas que las aguanta Pues, ahí alguien se ha ido, ¿eh? Ahí está Ahí está Viene Santana ahí ganando posiciones, muy bien Y hay mucha gente que se quiere meter en box Eso es bueno Nosotros no Nosotros aguantamos Y ahora ya sí Ahora ya en la última vuelta Ha tenido un accidente ¿Dónde? ¿Por qué? Vale Nosotros ya nos metemos Cuatro vueltas Te vamos a poner cinco Ocho segundos De oeste tiene muchísimos problemas mecánicos Ah, y el décimo El décimo primero también Qué bien Oye, y Chu Míralo el Chu Aquí está el Chu Ahí décimo Luchando por todo lo que él puede Y más Corre Ahí está el tío Muy bien Tenemos exceso de De combustible Pero tampoco Sí, 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 sí Tenemos exceso de combustible Más que de sobra, ¿vale? Tenemos para Para terminar La carrera El motor Creo que no nos debe de preocupar demasiado El motor De este coche Va muy bien también Y a ver Aquí lo que pasa Es lo siguiente Nosotros tenemos Una Anthony Que Está décima Que le falta Es que igualmente Que consuma más En esta hora En este periodo Antes de meterse en box A ver si Porque es que Estaba justo en el límite De eso Bueno, ya está Venga, tres vueltas restantes Te ponemos Tenemos Tres con ocho Más que suficiente Seis segundos Rápido Venga, vamos A por ello Monstrua Ahora vamos con Ines Santana Es que no te adelanten Por favor El Valdez Es que no te adelanten Tú 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 estás ahí Vamos Vamos Santana Vamos Otro abandono Otro abandono Ojo Cuidado Otro abandono Mucha gente Metiéndose ahora en box Y con problemas Y con bastantes problemas Salimos décimos terceros Y décimo cuartos Después de todo Esto tiene un par de vueltas Hay alguien más Que tenga que Posiblemente Cerva Tenga que Hacer una paradilla más Posiblemente Esto Yo voy a decir una cosa Yo me voy a mojar Esto no es una pista Para mí Tampoco Yo no veo Ningún beneficio En esta pista Sobre mí Demostrado también Vamos Oye Que te ha echado fuera Que te ha echado fuera El Valdés Tío Pero el tiempo ya se cree Este Ya que más da Pero si quedan dos vueltas Si lo que tenéis que hacer Es comeros Pues eso Los neumáticos Y comeros todo Lo que haga falta Vamos Décimo segundo Y décimo cuarto Vamos Madre mía Como se está yendo El motor Tío No podemos jugárnosla Vamos a ver si esta llega ¿Vale? Porque vayamos a Narices No No llega Es que esto es lo que Esto es lo que a mí Me mosquea Tío Me pone aquí Suficiente Suficiente Y dice Ah Debería tomar por culo Suficiente Suficiente es lo que yo calculo aquí Cuando le doy a combustible Y llega con 0.22 Pero y aquí me está diciendo Exceso de combustible Y luego me encuentro Con que luego no llego Entonces vamos a ver Si te ponemos For Enforzar También También Llegaría Pero estoy Estoy en la Estoy en la persona Correcta Anthony Sí Vale Y si A atacar Ya no Ah pues Sí Yo qué sé Yo qué sé Antes me has puesto A mí un 0 A ver 020 Yo qué sé Lo que me está A mí haciendo Tío Uy Nessantana También tiene problema Ya mecánico O qué Ah no Porra Me tenéis aquí liado Vale Venga Que alguien más se meta En box Porque piense Que no le van a llegar La rueda No Que alguien se muera Es que estamos En la última vuelta Es que ya nadie va Pues vamos a terminar Por eso Décimos segundos Y décimos cuartos Pues yo qué sé Pues no hemos Uy Chu Chu al final Ha sido El octavo Tío Qué bárbaro Tío Qué bien Me alegro mucho Por Chu Me alegro muchísimo Por Chu Anda Ha rascado otro punto Para ZRT No era Me alegro mucho Hombre por él Un puntito Ha rascado el tío Nosotros en esta carrera Nada Como Pero bueno Ya estábamos Ya estábamos Por mucho que pasaran Cosas Igualmente Nuestra Nuestra Sexta 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 A ver Nosotros A lo mejor Por aquí Hemos ganado Una posición Más Hemos ganado Una posición Más Qué bien Abandono Accidente Y accidente Firebell Ozu Y Silva Muy bien Me alegro un montón Me alegro un montón Nosotros nos quedamos Con Faith Anthony Que al final Es el miembro del equipo Que más puntos Ha ganado Luego tenemos A Inés Santana Con cinco puntos Al final Los dos podiums Han pesado mucho más Que los pocos puntos Que ha ido consiguiendo Inés Santana A lo largo de las carreras Que tampoco han sido demasiados Pero bueno Ya está Y Nick Chu Ha conseguido igualar A Inés Santana Así que Ojo Cuidado Está muy bien Para Nick Chu Luego Sergio Valdés Que es que me da mucha lástima Tío Este tío Vale mucho más Yo creo Y nosotros Nos mantenemos Sexta Uy Dragon Ray Pero qué ha pasado Tío Que me han perseguido Qué ha pasado A ver Qué ha pasado Aquí Si están aquí abajo ¿Cuándo Cuando se me han acercado A mí tantísimo En la anterior carrera O qué No me había dado cuenta Bueno Igualmente Igualmente Nuestra novena posición Estaba garantizada Oh Qué bien Qué bien Qué bien Chicos Pues entonces Con esto Con esto Ya Sí que sí Hemos terminado Hemos terminado Una Nuestra tercera temporada Ahora lo que vamos a hacer En la Es Bueno pues La pretemporada Noveno 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 Todo el mundo Muy contentico Efectivamente Todo el mundo Muy contentito Muy contentito Sí señor Cinco Seis Continuamos Ocho De deudas Esto No me interesa Esto sí No me interesa Pero tampoco ya Vale Vencedor Del campeonato De pilotos Va a ser Se lo lleva Pues Cotsol Ozu Motors Team Y luego Pues claro El presidente Del equipo Vale Pues también Guay Guay para ellos Ozu Motorsport Se lleva la primera posición Sexta posición Etcétera Etcétera Muy bien chicos Pues entonces Ya con esto Lo vamos a dejar Finiquitado Y el próximo día Pues haremos El episodio De la pretemporada Para ver Que coche Es el que Se nos va a presentar Para el año que viene Como vamos a solucionar Ese problema De 8 millones De Casi 9 Casi 9 millones De déficit A ver si Lo vamos a recuperar Nada más que Con los patrocinadores Con lo que viene siendo Los A ver que no me sale La palabra Con Lo del tema De la televisión De la audiencia Y demás Posiblemente Recuperaremos Pero Eso nos deja También muy vendidos Luego de cara Al año que viene Para el próximo coche Bueno Chicos Hasta la próxima Chao De la audiencia De la audiencia De la audiencia Gracias.